A media luz en mi habitación Y de fondo una bella canción Será una velada intensa Toda una noche perfecta Para hacerte el amor Besos tibios, caricias desnudas Y ver tu pierna heredada en la mía Voy a amarte con locura Con pasión y con ternura Sin censura y sin fin Yo voy a amarte hasta que no pueda más Hasta saciar mis ganas y tu ansiedad Voy a morder cada pulgada de tu piel Hasta que no quede nada en tu cuerpo por esconder Disfrutaré en mis oídos tus lenidos Te sentirás en el cielo aunque no hayas sido Yo seré el dulce vino que tú se probó Mi amor, mi vida es tu vida Y mi felicidad es tu boca Mi amor, mi amor, mi amor Esta es la noche perfecta Desnúdate Vamos a hacer el amor El amor Esta es la noche perfecta Perfecta Mi amor, somos tú y yo Quiero hacerte el amor Hasta que salga el sol Y llegue la mañana Hasta que no te queden ganas Y hayas saciado tu fuego Desnúdate Que hoy se quema la cama Esta noche Tú moldarás la almohada Desnúdate Esta es la noche perfecta Mi amor, tú y yo Lo haré más hasta que amanezca E indúlzame de amor Con tus labios de caramelo Préstame y recogerte el pelo Será una noche de pasión Desnúdate Esta es la noche perfecta Mi amor, tú y yo Lo haré más hasta que amanezca Desnúdate Que hoy se quema la cama Esta noche Tú morderás Tú morderás Tú morderás La almohada Franklin Desnúdate Esta es la noche perfecta Mi amor, tú y yo Lo haré más hasta que amanezca Yo quiero verte tal y como Dios Te traigo el mundo en mi cama Para besarte suavemente Y hacerte morder la almohada Desnúdate Esta es la noche perfecta Mi amor, tú y yo Lo haré más hasta que amanezca Tu cuerpo es una obra de arte El templo de mis deseos La fuerte donde calmo yo mi sed Eres donde mi desvelo Yo quiero verte tal y como Dios 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 Yo quiero verte tal y como Dios